Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir En ti yo vivo seguro Solo en ti, mi confianza está en ti Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo Y mi esperanza está en ti Mi futuro, mi existir En ti yo vivo seguro Descansamos en ti, Jesús Espíritu Santo, ven y abrázame Tú conoces cada deseo Tú me formaste, eres mi dueño Solo de ti Nada me falta, nada yo anhelo Solo tu amor es lo que yo quiero Solo tú Tú conoces cada deseo Tú me formaste, eres mi dueño Solo tú Nada me falta, nada yo anhelo Solo tu amor es lo que yo quiero Solo tú Mi confianza está en ti Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo Esperanza está en ti, mi futuro, mi existir En ti yo vivo seguro En ti yo vivo seguro En ti yo vivo seguro Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo Tú conoces cada deseo Tú me formaste, eres mi dueño Solo tú Nada me falta, nada yo anhelo Nada me falta, nada yo anhelo Solo tu amor es lo que yo quiero Solo tú Solo tú Mi confianza está en ti Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo Solo tú Solo tú Solo tú Mi esperanza está en ti Y mi futuro, mi existir En ti yo vivo seguro Oh, tu eres mi escudo Oh, 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 en ti yo vivo, Señor, sí, solo en ti, solo en ti Oh, 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 tú eres mi escudo, Jesús Oh, 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 en ti yo vivo, Señor, sí, solo en ti Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo Mi esperanza está en ti, y mi futuro mi existirá, en ti yo vivo, Señor Las nueve de la mañana con 24 minutos, nueve de la mañana con 24 minutos Muy buenos días, buenos días, buenos días Estamos aquí, sé que hay reportes, el internet está fallando en muchos lados En muchos, en muchos, en muchos lados Esto no es nada, no se vaya a desesperar, por favor Tenemos ya reportes de Cox, de AT&T, en fin De todas estas compañías que están brindando servicio de internet Hasta estas compañías también están sufriendo por, porque hay un, es como ir en una carretera Donde hay mucho tráfico y el tráfico es tan fuerte que crea retrasos Bueno, lo mismo está pasando también con las compañías de internet Así que nosotros también estamos padeciendo un poquitito de eso, pero aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos Recuerde que usted tiene que descargar la aplicación de TuneIn Si no nos puede ver a través del Facebook Live Por favor, descargue la aplicación de TuneIn en su teléfono celular Esta aplicación de TuneIn le va a permitir a usted poder estar con nosotros Poderse conectar directamente, podernos escuchar Y de esa manera usted no se va a perder ninguno Ninguno de los programas en vivo que estamos teniendo TuneIn trabaja las 24 horas del día Y nosotros estamos en vivo cada vez que tenemos programas especiales Como el de las mañanas, como el de la tarde con Tazlia Así que aquí estamos También recuerde, Yambalayanews.com Yambalayanews.com Ese es el portal de noticias de nuestro periódico De nuestra empresa de comunicaciones Yambalayanews.com Ahí estamos constantemente Cada información nueva que nos llega La estamos subiendo a nuestra página de internet Para que sea más fácil para ustedes Poderse estar informando Lo que tenemos lo vamos reportando al instante Y lo que no sabemos pues lo tenemos que averiguar Porque queremos en estos momentos de tanta confusión Y de tantas noticias que están saliendo por todos lados Queremos ser lo más objetivos posible Con lo que vamos a estar manejando Ok, les prometí una entrevista Temprano en la mañana Tenemos a la señora cónsul Gloria Alvarado Gracias a la licenciada Gloria Por la gentileza De tomar nuestra llamada Estuvimos hablando con ella el fin de semana Y hay noticias Cómo está trabajando el consulado en este momento Sabemos que por la Por la Por la ordenanza estatal Del distanciamiento social Hay muchas oficinas de gobierno Que No muchas, todas Tienen que seguir con los protocolos De seguridad Creo que ya tenemos a la licenciada Gloria Voy a Abrirle los micrófonos Licenciada, buenos días Buenos días Brenda Qué placer Un saludo a toda la La gente que nos escucha Buenos días licenciada Qué gusto Qué gusto tenerla Qué gusto escucharla Una vez más La primera vez que tuvimos el honor de tenerla Fue aquí En vivo En los estudios de Yambalaya News Hoy Por todos estos protocolos De seguridad Del distanciamiento social Pues tiene que ser por teléfono Pero Pero gracias Gracias porque Sabemos que está bien Y que aunque el consulado No está operando Como lo hace de costumbre El consulado sigue ayudando A los compatriotas hondureños ¿Correcto? Así es Brenda Estamos trabajando Totalmente Recuerden que Hemos puesto a la disposición Un número de teléfono De emergencia En el cual Estamos aquí Ya Mensaje de texto La mayoría de las veces Porque entran muchas llamadas También Hemos puesto a disposición Un correo electrónico El cual se pueden comunicar Con nosotros Y Hemos estado realmente Trabajando Mucho en Reprogramar Todas aquellas citas Que no pudimos atender En el mes de marzo Y estos días de abril Se les ha tratado De localizar A muchos de los compatriotas Es muy importante Que cuando hagan su cita Dejen sus datos completos Uno de los De las De la información Que nosotros pedimos Es el número de teléfono Y el correo electrónico Quiero informarles Que se ha tratado De comunicar Con alguna gente Ya sea Vía teléfono También se les ha Mandado Un correo electrónico Y el correo electrónico Nos ha rebotado Y el teléfono No nos lo No nos lo contestan O nos han dejado Números de teléfono Incompletos Entonces Por favor Les voy a dejar El número de emergencia Para que nos envíen Un mensaje de texto A la gente Que no ha recibido Mensaje O correo telefónico O correo electrónico Para que por favor Se comuniquen Con el consulado Para poder Reprogramarles Su cita ¿Cuál es el número De teléfono Señora Consul? Es el 504-228-3344 Ok Adelante Y nuestro correo electrónico Es infonolahm Arroba Gmail Punto com Repítalo por favor Infonolahm Arroba Gmail Punto com Ok Pregunto de nuevo Porque tenemos personas Que están conectándose Se conectan Y se desconectan Pero de nuevo Este número de teléfono El 504-228-3344 ¿Es estrictamente Para qué Señora Consul? Bueno Este teléfono Ahorita Es un teléfono Que hemos activado Es un número De emergencia Que hemos activado Para todo lo que son Situciones Para toda esta situación Que se está dando Actualmente Bueno Estamos tratando De localizar A la gente Para programar Si se suscita Si tienen alguna emergencia Si se han dado cuenta De un familiar Que O tienen Un familiar Que presenta síntomas De COVID-19 Nosotros podemos Y ustedes nos llaman Pues podemos Remitirlos con el número De emergencia De donde se están Realizando las pruebas Etcétera ¿Verdad? Pero ese número Es un número De emergencia Que se ha activado Durante Todo ese tiempo Que dura esta crisis Brenda Licenciada Gloria Una pregunta Que es bien Crucial e importante En este momento ¿Tiene ya El consulado Información De compatriotas De hondureños Que estén Positivos Con el COVID-19? Hemos tenido Información Que nos han Nuestros mismos Compatriotas Nos han informado Pues Si ustedes saben La misma ley De IPA Pues prohíbe Hemos tratado De indagar En Por otros medios Pero la misma ley De IPA Pues nos limita Un poco Pero si los compatriotas Nos han Nos han Informado Y Pues Han tenido La Pues Esa Esa Diferencia Con nosotros De Estarnos informando Como Como va la evolución No hemos tenido Reportes De fallecidos En lo que es El estado de Luciana Gracias a Dios Y nos han Informado De uno que otro Que si han salido Contagiados Unos están En hospitales Y otros Están Pues Siguiendo Tratamientos En casa Ante esta situación Tan delicada Porque Porque lo es Lo es Ayer Los números Revelaron Más de 13 mil Casos Los números Revelan Más Más Muertos O sea Es una Es una Es una situación Realmente Seria Y yo Siento Ligenciada Que muchos Están tomando A la ligera Esto Y Hablemos En general O sea No estamos Hablando De un grupo Específico Ni de un país Ni de personas De un país En específico Hablo en general Muchos Pareciera que Todavía No 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 han Entendido La magnitud De esta Pandemia De salud Si Brenda Es Es Toda la razón Lo que usted Comenta Hemos visto Realmente He visto En algunas Imágenes El reportaje Que ha hecho Varios Medios de Comunicación El estudio También De lugares Por ejemplo Ferreterías Supermercados Donde Miramos a veces A una familia Completa Haciendo las compras Del supermercado Y yo Realmente Los números Son escalofriantes Cada día Van subiendo No vemos Que la curva Baja O se mantiene Entonces Si Es momento Apropiado Para Realmente Tratar de Concientizar A la gente Que Entendemos Que a veces Es muy difícil Pero a veces No es necesario Que toda la familia Vaya al supermercado Miramos mamá Papá Con tres niños O Con mucha más gente ¿Verdad? Entonces Evitemos Por favor Lo más posible Andar en la calle Por nuestra salud Propia Por nuestra familia Por nuestras comunidades ¿Verdad? Apoyemos Hagamos Hagamos Paso A estas medidas Por favor Tomémoslas En serio Y apoyemos Nuestra Nuestra misma familia Nuestra misma comunidad En la que vivimos Porque Estamos poniendo En riesgo Nuestra vida Así que Así que Vamos a A pedir Por favor A la comunidad Sobre todo A la comunidad Latina Vemos que Tampoco Pues Están utilizando Las medidas De seguridad Como ser Por lo menos El uso De la mascarilla O vemos Que Tampoco Andan guantes Entonces Tratemos De cumplir Con estas Con estas medidas Para evitar Contagiar a nuestra Familia ¿Verdad? Porque luego Llegamos a la casa Con todas las compras Y Y no No tenemos Esos cuidados No sabemos Quién ha tocado Esos productos Quién ha tocado Las carretas Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Tenemos que ser conscientes Para evitar La propagación De esta enfermedad Así es Estamos en contacto Vía teléfono En este momento Con la licenciada Gloria Alvarado Ella es la titular Del consulado general De Honduras Le tengo que preguntar Esto Licenciada Gloria He visto En algunas Publicaciones Del Facebook Personas que se quejan Porque dicen Que el consulado No está trabajando Porque el consulado Está cerrado Y porque el consulado No les ha informado Que está cerrado O sea Aquí necesitamos Necesitamos entender Porque Yo recibí Un comunicado Suyo Dejando saber Lo que estaba pasando Nosotros lo publicamos En nuestra página De Facebook De la radio Del periódico Pero Parece que hay muchas personas Que no No saben cómo Si no es por este número Si no es por el correo electrónico ¿A dónde los hondureños Se tienen que abocar Para Para saber Con más exactitud Lo que está pasando? Yo les recomiendo Que sigan En la página De Facebook Del consulado Nosotros ahí Estamos todos los días Publicando Pues Hemos hecho varias publicaciones Durante el día Estuvimos mucho tiempo Ayudando a la gente Que se quedó varada Aquí Que no Debido al cierre De los aeropuertos Y al cierre De los vuelos Pues Mucha gente Se quedó varada Sabemos que Mucha gente Perdió sus vuelos Perdió sus conexiones Que iban rumbo a Honduras Y no Y no pudieron viajar Quiero decirles Que Hicimos una campaña fuerte Para las personas Que se quedaron varadas Y logramos Apoyar A cerca de 1.300 hondureños Y ya están En Honduras Y tuvieron Un retorno Seguro Y están pues Obviamente Cumpliendo Con Con los 14 días De Que era una Que es una Que en Honduras Podían ser Desde sus casas Dependiendo De los síntomas O lo podían hacer En un centro Donde el gobierno Tiene habilitados Para Para este tipo De 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 Situaciones Entonces Tuvimos abiertas Nuestras fronteras Durante 5 días Constitucivos Y logramos Retornar A casi 300 hondureños Eso Es que Le quería Compartir Y Y Y así mismo Pues les recomiendo Que sigan Nuestras redes sociales En Facebook En Twitter Hemos estado Publicando Los bancos De comida Hemos Hemos estado Compartiendo Mucha información Entonces A los que no Se les ha podido Contactar Es precisamente Por lo que Les decía Al principio No nos han dejado Su número De teléfono Correcto O no nos han dejado Su correo electrónico Porque a todos Porque a todos Nos hemos estado Tratando De hacerles Una llamada Y al que no Contesta Le enviamos Un correo electrónico Pero si hemos visto Correos que nos han Rebotado Nos han venido Retornados Que no La dirección Está mala Entonces Si les pedimos Que nos sigan A través de las redes Sociales Para que estén Informados Y le agradezco Mucho Licenciada Gloria Porque también Veo que ustedes Están Republicando Las cosas Que nosotros Estamos publicando Como Yambalaya Estamos Nosotros estamos Tratando de ser También lo más Objetivos Posible Con lo que Estamos diciendo Los números Los casos Las muertes Es bien difícil A veces Porque Tenemos La cultura De que no nos Gusta leer No nos gusta Buscar Queremos que La papita Ya venga Desecha Solamente Para comérnoslas Pero no Estamos en tiempos En los que Tenemos que Empezar Y hacer la búsqueda Yo siempre le digo A las personas Váyase a la página Oficial De Facebook O de Twitter O de Instagram De todas estas Organizaciones O sea Ahora mismo Es increíble Como las redes Sociales Nos están Salvando A todos De tener Una información Más rápida Más directa Pero no lo que Publica el vecino No 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 En estas No en este montón De páginas Que no es Que no son oficiales Pero Las organizaciones Los consulados Las instituciones Serias Tienen su página Y yo creo que es muy Importante Estar ahí Entonces Estamos hablando Que el consulado Las oficinas Están cerradas En este momento ¿Correcto? Es correcto La atención Al público Si está cerrada De hecho El edificio También está cerrado No No pueden Accesar Ni siquiera El edificio Al edificio En sí Mucho menos Hasta la oficina Pero como les repito Por a través Del número Telefónico Que se ha puesto Eso a disposición Y el correo Pueden localizarnos Para cualquier Consulta Brenda Y quiero aprovechar Este espacio Para informarle Que el consulado Que nosotros Que nos produce Los pasaportes Nos ha enviado Esta semana Que recién pasó Cerca de 500 pasaportes Que se habían Que habían Quedado pendientes De los días De febrero De los últimos días De febrero Y todo lo que fue Marzo Días que pudimos Atender Y esos pasaportes El día de hoy Se están depositando En el correo Para toda aquella gente Que ya hizo Su trámite En estos En estos próximos días Van a recibir Su pasaporte ¿Verdad? Así que estén pendientes De sus buzones Gente que nos visita De Panamá City Gente que Bueno De la Florida De Luciana De todas partes De También De Tenemos gente Que nos ha visitado De Arkansas Así que Toda esta gente Ya Sus Pasaportes Están siendo depositados El día de hoy En el correo Estén pendientes De sus buzones Por favor Importante Importante Tengo en pantalla En este momento Contacto de emergencia Del consulado de Honduras En Nuevo Orleans Lo acabo de sacar De la página oficial Del consulado De Honduras En Nuevo Orleans El número de teléfono 228-3348 El correo electrónico El Info Nola HN Arroba Gmail Punto com Y como acaba de decir La señora consul En este momento Pasaportes Que se están enviando Por correo A las direcciones Que Los que fueron A tramitarla Lo dieron Correcto Así que Se está haciendo El trabajo Que se tiene que hacer Señora consul Tengo otra pregunta Hay muchos Con esto Del COVID-19 El problema De las personas Que tienen A detenidos En las cárceles De ICE Se ha agudizado Es impresionante Como nos llaman De otros estados Para decirnos Que aquí En las cárceles De Luisiana Los han trasladado Para las cárceles De Luisiana Esta mañana Me llamó Una familia Hondureña Que viven En Nueva York Detuvieron Al muchacho Acaba de cumplir O va a cumplir Diecinueve años Tiene trece meses De estar detenido En una de las cárceles De aquí De Luisiana Trece meses Es impresionante ¿Cuál es la ¿Cuál es la respuesta Respuesta inmediata Y hablemos De los hondureños En particular ¿Cuál es la respuesta Inmediata Que estas personas Pueden obtener En este momento De crisis De confusión De pandemia Y sus familiares Metidos ahí Sin O sea Sin una corte Sin una fecha De De deportación O tal vez Con una fecha De deportación Pero sin que eso Se cumpla O sea Como en el limbo Sin saber ¿Qué está haciendo El consulado En esa parte En este momento? Sí Brenda Mire Quiero informarle A la gente Que las deportaciones No se han detenido Si bien Es cierto Pues las detenciones Son Son mucho menos Debido a la A la situación Obviamente A las restricciones Que hay un poco De circular Y las detenciones Definitivamente Son un poquito menos Pero siempre Han habido Detenciones Ahora Es importante Aclarar Que cada caso Es Es totalmente Diferente Es posible Que las personas Que lleven Mucho más tiempo Detenidas En una cárcel En un centro De detención Es porque de repente Están pidiendo asilo Entonces están peleando Un caso Y mientras tienen Un caso abierto Para nosotros Es imposible Poder firmarles Un salvoconducto Porque su caso Está abierto ¿Qué pasaría Si él tiene Las posibilidades De poder De que Su caso Resulte favorable Y le puedan Otorgar un asilo O algo así Y nosotros Le truncamos Y le enviamos Honduras Entonces Nosotros estamos Por eso Obviamente Expuestos A que A ser criticados A ser criticados O a que Si me explico Que puede haber Un problema Porque resulta Que mandamos A la persona Antes de que Su juicio Fuera Completamente Cerrado Entonces No podemos Exirmar Ningún salvoconducto Hasta que el juez Haya dictado Orden Final De deportación Si tienen Casos abiertos Van a permanecer Detenidos Hasta que El juez Le diga Que tienen Que retornar ¿Verdad? Que ya tienen Es un retorno Obligatorio Entonces Por eso Es que a veces Los jueces La gente A una gente Está más tiempo Que otra Eso es importante Que lo sepan Otra situación Que puede darse Es que a veces Hay compatriotas Que se vienen Siendo menores De edad Y no tramitaron Su identificación En Honduras ¿Qué pasa? Los detienen Ya una vez cumplidos Los 18 años Aquí Que ya son tomados Como adultos Son llevados A un centro De detención De adultos Pero si nosotros No lo tenemos Registrado En la base De datos Del registro Nacional De las personas No podemos Firmar un salvoconducto Porque también La ley Lo prohíbe Entonces Eso Ha pasado Y luego Les toca Hacerse Ese procedimiento A través De los familiares Buscar Las medidas Documentar Que realmente La persona Es hondureño Que realmente Es quien Dice ser Y un montón De trámites Que hay que hacer Entonces Eso también Les va alargando El tiempo En los centros De detención Ahorita 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 como Los aeropuertos Si bien Están cerradas Las fronteras Están cerradas Los viajes Han sido Más esporádicos No estoy diciendo Que no se están Haciendo Y hay viajes De deportados Que están entrando Honduras Pero son Estos viajes Son bien Programados Con la gente De ICE Y con las instituciones De gobierno En Honduras Entonces Si se están Tardando Un poco Más Y por eso Es que Han tomado Mucho más Tiempo De lo normal Si La verdad Que es una Situación Bastante Difícil Es Desgarrador Muchos De los Testimonios Y mensajes De las personas Especialmente Cuando hay Abogados Involucrados En esto La persona Que me llamó Esta mañana Una hondureña Que dice Que pagó Casi 8 mil Dólares A un abogado En Nueva York Para que le llevara El caso De su hermano Y su hermano Tiene ya 13 meses Aquí En una de las cárceles Y Y no ha pasado nada No han hecho nada No han movido nada Entonces Si es una situación Difícil Nosotros estamos Trabajando también Con algunas organizaciones Como Isla Es una organización De abogados Que luchan Por la defensa De las personas Que están detenidas En ICE Todo se complica En estos momentos Todo 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 Es una Es como una cadena De situaciones Que va Que va generando Más desesperación Pero yo creo Que Tenemos también Que poner En contexto Cada una De las cosas Y confiar en Dios Que de alguna manera Esto va a pasar Si Es muy probable Que esta persona Que ya llega Tanto tiempo Ahí De repente Como le digo Están solicitando Se está solicitando Algún tipo De beneficio Asilo O algo Según alivio migratorio Y por eso Es como les digo Que la gente Eso está Bastante tiempo Porque no podemos Nosotros truncar Un juicio Y mucho menos Adelantarlo Recordemos Que no No tenemos Ingerencias Sobre lo que son Pues los Las instituciones De gobierno Aquí en Estados Unidos ¿Verdad? Es un soberano Tomen sus decisiones Y a nosotros Únicamente Pues nos Nos informan En relación A lo que A los juicios Las fechas De cortes Y todo eso Pues no No podemos solicitar Que lo Que lo Que lo anticipen O algo así ¿Verdad? Entonces Como le repite Es muy probable Que esta persona Esté pidiendo Algún tipo De alivio migratorio Y por eso Ya lleva Tanto tiempo Señora Consul Para cerrar Esta entrevista Agradezco mucho Su tiempo Agradezco mucho Que esté contestando Preguntas Algo que 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 me Que me Interesa mucho Que lo Que lo digamos En este momento Es Una vez más El número de teléfono Una vez más El correo electrónico Del Consulado General De Honduras Si el número De teléfono Es el 504 228 33 48 Les voy a Agradecer A todas Las personas Que nos Escuchan Si nos Pueden Enviar Un mensaje De texto Porque a veces Están entrando Dos o tres Llamadas Al mismo Tiempo Entonces No De repente Estoy Atendiendo Un mensaje O estoy Atendiendo Una llamada Y no Puedo No podemos Atender La otra Y quiero Decirles Que el teléfono De emergencia Pues Lo hemos Tenido Encendido Las 24 Horas Todo el personal Del Consulado Está pendiente De la línea Así que El teléfono Lo estamos Rotando Entre el personal Y todos Hemos Estado Pendientes De las Llamadas Por ejemplo Ahorita Miren Precisamente Esta semana Lo tengo yo Y ahorita Está sonando Pero estoy Con su Intervención Aquí Y no puedo Atender La llamada Pero si Inmediatamente Que termine Aquí Les voy A devolver La llamada O les voy A enviar Un mensaje A la persona Que nos Está En este momento Claro Samuel Samuel Sánchez Dice En este momento No contestan El número De teléfono Samuel La señora Cónsula Acaba de decir En este momento Manden un mensajito De texto Hay que Hay que encontrar Múltiples formas Si no nos contestan A la una Mandemos un mensaje De texto Para que pueda La señora Cónsula Y todo el personal Trabajar Ahora ¿Cómo está Honduras? Sé que Los casos Están aumentando Sé que hay más Restricciones ¿Cómo está Nuestro país Señora Cónsula? Definitivamente Como le digo Estos números No bajan Digamos que La curva Lejos de bajar O mantenerse Más bien Va para arriba Pues en Honduras Llegaron Un poquito Más Los casos Un poquito Más tarde Que aquí Estados Unidos Así que Ellos están Esperando Dos semanas Un tiempo Más crítico Todavía También Con muchas Medias de Restricción Para circular Solamente abierto Los supermercados La ferretería Sabemos que Sabemos que Honduras Es mucho Más Complicada La situación Así que Mucha gente Que vive Realmente Pues con lo que Al día ¿Verdad? Y si no vendieron Muchos comerciantes En el mercado Como hay abuela En varias partes Que si no venden Pues no No comen Gracias a Dios En el interior De las En el interior De los Departamentos No es tan Tan grave La crisis Y hay gente Que si todavía Pues puede No tiene Tantas restricciones Pero si Lo que es Las cabeceras Hay muchas Ya muchos casos Tenemos en Cortés Bastantes casos Ya de Este virus Que ha llegado Ahí Entonces Si por favor A nuestra familia Verdad Que allá En Honduras Y damos Que en estas medidas Esto es Algo serio Esto no es Como muchos Lo han querido ver Como una simple Gritita Señores Si tienen Condiciones Ya Crónicas Entonces Esto es mucho Mucho más grave Así que Por favor Sigamos Sigamos Las medidas Que nuestro gobierno Están dictando Esto recuerden Que si Dios Lo permite Esto es algo Temporal Verdad Así que vamos A salir de estas Y Para más adelante Poder Abrazarnos Con nuestros Familiares Pero por este Momento Si tratemos De seguir Las medidas Señora Cónsul Gracias Gracias por este Tiempo Gracias por haber Estado compartiendo Con nosotros Creo que Ha sido Ha sido Clara La información Ha sido Claro El mensaje Tomemos Precauciones Por nosotros Tomemos Precauciones Por nuestra Familia Tomemos Precauciones Por las Demás Personas Que están Conviviendo Con nosotros Cuídese Señora Cónsul Y espero Que todos Los empleados Y funcionarios Del consulado Estén bien ¿Verdad? Afortunadamente No he tenido Ninguna otra Noticia Así que Sí Todos estamos Bien Y La verdad Sí Esperando Pues volver A abrir Nuestra Oficina ¿Verdad? Otro anuncio Que voy a aprovechar En este momento Es para Decirles que vamos A estar un tiempo Más En el edificio Actual Teníamos Pues planeado Una mudanza Para el mes De abril Y debido A toda Esta situación También Pues no Eso no No va a ser Posible Es muy probable Que ya esté El mes De mayo Y dependiendo De cómo Sigan La situación Aquí en el Estado Cuáles También Las restricciones Que hay Vamos A irlo Anunciando Y vamos A utilizar Sus medios Brenda Si nos lo Permite Para tener Informadas También A la A la Población ¿Verdad? A toda La comunidad Hondureña De De la apertura De nuestras Oficinas O del cambio De nuestra Sede ¿Verdad? O cualquier Otra Información Necesaria Pues Gracias Que nos Ha dado El espacio Para poder Compartir Con nuestra Gente Claro Que sí Gracias Señora Cónsul Feliz Día Igualmente Muchísimas Gracias Cuídense Todos Gracias Gracias Bueno Fue la Señora Cónsul Gloria Alvarado Cónsul General De Honduras Aquí En Nuevo Orleans En el Estado De Luisiana Con Importante Información Recordemos La comunidad Hondureña Es En esta Área Y Queremos Pues Lograr Tener Contacto Con los Diferentes Cónsules Que están Aquí Ya hemos Extendido La invitación También Para Para otros Cónsules Que quieran Participar Con nosotros Que le Quieran Mandar Algún Mensaje A su Comunidad Creo Que es El Tiempo Es El Momento De Que la Gente Esté Más Unida Con Sus Organizaciones Hondureños La Cónsul Acaba De Decir Hace Unos Minutos Que se Correo Los Pasaportes Que fueron Tramitados Días Antes De que Esta Pandemia Llegara Al estado De Luisiana Y que se Tuviese Que cerrar Las oficinas Gubernamentales Para evitar El Contacto De persona A persona Y mantener Esa distancia Social Que es lo Que nos Debe de Mantener En este Momento A salvo Creo Que ya Vieron Diferentes Videos De la Ciudad O Ustedes Mismos Se han Ido Academy Han Visto Las Filas Que tienen Ahora Ahora Tenemos Que esperar Para Entrar Un Número Determinado De Personas Que Pueden Estar Dentro De La Tienda Yo Creo Que ya Hemos Visto Las Largas Filas Que hay En Walmart También Para Comprar Cierto Número De Personas Pueden Entrar Al Mismo Tiempo Esperar Que Hagan Sus Compras Que Salgan Y Después Ingresar Walgreens También Ya Está Limitando Van A Comenzar El Día De Hoy A Limitar El Número De Personas Que Pueden Entrar Fíjense Que Yo Estaba Estaba Meditando En Lo Que Nos Escriben A Nosotros En Cada Una De Las Publicaciones Cada Vez Que Nosotros Estamos Con Las Autoridades O Cada Vez Que Nosotros Hacemos Una Mire Poco A Poco Poco A Poco Si No Hacemos Caso Vamos A Llegar A Ese Punto Es Impresionante Ver Como Las Personas No Están Obedeciendo A Lo Que Las Autoridades Están Diciendo No Hay Necesidad De Que Nosotros Tengamos Que O Que Las Autoridades Tengan Necesariamente Que Cerrar La Ciudad Si Nosotros Hicieramos Caso De Lo Que Se Está Diciendo Que No Salgas Y Si Sales Que Lo Hagas Por Emergencia Si Sales Que Seas Cuidadoso Si Sales Que No Te Expongas Si Sales Que Sea Única Y Exclusivamente Hacer La Compra Que Tienes Que Hacer O Por La Emergencia Que Tienes Que Hacer Y Que Después Regreses Ubicado En Loyola Cuando Nosotros Cuando Llamaron Y nos Dijeron Primero Nos Llamaron Para Decirnos Que En La Fran Y Habían Grupos De 15 A 20 Personas Que Estaban Jugando Soccer Bueno Fuimos Para La Fran Pero Nos dimos Cuenta Que En La Fran Y Hay Suficientes Rótulos Y Hay Policías Para Dispersar A Cualquiera Que Quiera Llegar A Hacer Su Grupito Y A Jugar No Es Tiempo De Jugar Soccer Señores Lo siento De verdad Lo siento A mí me gusta El soccer Me encanta Yo A mis 47 O 48 Años Ya no sé Ni cuántos Años Tengo Ya con Este COVID 19 Perdí La Cuenta Pero A mí También Me gusta El soccer Pero Entiendo La Responsabilidad Social Que Tenemos No Solamente Para Con Nosotros Mismos Sino También Para Con Nuestras Familias Pues Ayer Nos Fuimos Para El parque Para Wentwood Muchos Lo conocen Especialmente Los latinos Que viven En Kenner Estaban Los caballeros Emocionados Jugando Soccer Y mire Hasta Los Hasta Los Disculpo Hasta Los Disculpo Un poco ¿Verdad? Porque Debe ser Bien duro Estar Confinado Debe ser Bien duro Estar En la Casa O Debe ser Bien duro No Tener Lo Que Lo Que Lo Que Siempre Hacíamos Las Reuniones Con Los Amigos Las Reuniones Sociales Los Partidos De Soccer Es Bien Difícil No Tener Eso Que Antes Teníamos Pero Tienen Que Entender Que En Este Momento No Se Puede No Es Capricho De Las Autoridades Y Le Voy A Decir Algo En Lo Que Nosotros Estábamos Compartiendo Mucha Gente Decía Llame A la Policía Métale La Policía Échale La Policía Pero Realmente Me Da Pesar Me Da Pesar La Gente Que Está Ahí La Gente Que Está Ahí Que Se La Lleven Presa Por Su Irresponsabilidad Número Uno Me Da Pesar Llamar A La Policía Utilizar Las Horas De Los Policías Para Que Vengan A Dispersar A Un Grupo De Personas Burras Porque Yo No Yo No Encuentro Otra Palabra Mejor Cómo Calificarlas Burras Que Creen Que Esto Esto No Es Cierto Esto No Está Pasando Utilizar El Tiempo De La Policía Para Que Venga Tercero Que La Policía Venga Y Diga Los Americanos Digan Los Latinos Otra Vez Que Que Nos Sigan Viendo Por Nuestro Comportamiento Como Personas Indeseables Como Personas Que No Hacen Caso Y Por Último Y Por Último Si Los Meten Presos Si Es Que Personas Que Estaban Ahí Más De Alguno Este Positivo Y No Se Da Cuenta Y Vaya A Contagiar A Los Que Están En Las Cárceles O sea Esto Esto Es Algo Esto Es Algo Bien Esto Es Algo Bien Serio Señores Nosotros Como Yambalaya Vamos A Hacer Nuestro Trabajo Hemos Recibido Y Nos Llaman Y Nos Llaman Nos Llaman Y Nos Toman Las Medidas De Seguridad Que Entra Mucha Gente Que Son Focos De Infección Nosotros Nos Comunicamos El Día Sábado Con Representantes Autorizados De La Ideal Para Para Preguntar Porque Tampoco No Nos Vamos A Prestar Nosotros A Decir En Tal Lugar Está Pasando Algo Y No Está Pasando Tome Fotos Tome Fotos Y Mándenos Si Nos Vamos A Hablar Algo Lo Vamos A Decir Como Debe De Ser Y Ambalaya No Es Un Medio Que Se Va A Estar Escribiendo Ni Diciendo Cosas Que No Son Correctas Esto Del Partido De Soccer Ayer De Los Muchachos Es Porque Nosotros Fuimos Porque Nosotros Fuimos Y Ahí Está El Video Movidito Y Todo Porque No Había Mucho Tiempo Para Estar Coordinando Los Movimientos Pero Ahí Está La Acción Ahí Está Lo Que Nos Están Diciendo Que No Hagamos Lo Estamos Haciendo Señores Caballeros Padres De Familia Piensen En Sus Hijos Piensen En Sus Hijos Su Familia Está En Si Ustedes Como Cabeza De Hogar No Creen En Esto Sus Esposas Tampoco Van A Creer Si Ustedes No Cuidan A Sus Hijos Si Ustedes No Les Hacen Conciencia A Sus Hijos Sus Hijos Tampoco Van A Creer Que Esto Es Una Realidad Si Ustedes Siguen Haciendo Cosas Irresponsablemente Van A Llevar El Contagio A Sus Casas Van A Llevar El Contagio A Sus Hogares Mire Hay Personas Que Yo Tengo En Este Momento Personas Que Conozco Que Se Han Contagiado Quizá Porque En Los Días En Que Esta Epidemia Comenzaba Y Las Autoridades No Sabían Cómo Manejar La Situación Estaban Utilizando El Transporte Y Y Y Bueno Se Contagiaron De Repente Ahí O Personas Que Han Estado Trabajando Todavía Porque Pues Si Hay Trabajo Hay Que Trabajar Personas Que Se Han Contagiado Porque Pues Han Tenido Que Ir A Trabajar Pero Los Que Están De Una Manera Irresponsable Haciendo Esto A Propósito Y Adrede Pensando Que Son Inmunes Y Llevando Los Focos De Contaminación A Sus Hogares Señores Eso No Tiene Eso Eso Lo Siento Mucho Pero Eso No Tiene Justificación Y No Creo Que Tenga Justificación Para Nadie Porque Hay Mucha Gente Que Está En Sus Casas Hay Mucha Gente Que Ha Seguido Al Pie De La Letra Todas Las Recomendaciones Que Las Autoridades Están Dando Hay Gente Que No Sale Si No Es Para Lo Necesario Y Hay Otros Que Están Haciendo Changoneta De Todo Esto Y Están Haciendo Lo Que Se Les Pega Su Regalada Gana Bueno Vamos A Estar Ahí Llámenos Llámenos Que Vamos A Ir Yo No Tengo Yo En Este Momento No Tengo Problemas ¿Sabe Por Porque Porque Nosotros En Yambalaya Estamos En Riesgo Igual Que Usted El Mismo Riesgo Tenemos Nosotros Que Tiene Usted 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 No Quisiéramos Salir Se Lo Digo De Todo Corazón Pero Salimos Salimos Para Crear Conciencia Salimos Para Dejarles Saber Lo Que Está Pasando Salimos Para Que Usted Crea Y Vea Que Esto No Es Broma Que Esto Es En Serio Salimos Para Para Que Usted También Se Sienta Un Poquitito Como Puedo Decirle Que Usted Sepa Que Estamos Ahí Que Estamos Ahí Que Estamos En La Brecha Nosotros Vamos A Cualquier Evento Cualquier Actividad A Cualquier Evento Que Nos Inviten A Cualquier Actividad Donde Nos Digan Mire Ahorita Hay Un Gran Problema Los Barberos Los Barberos Están Atendiendo Por Apoyment Sacan Las Personas Que Hacen Manicure Y Pedicure Están Atendiendo Por Apoyment Mire Usted Se Está Poniendo En Riesgo Por Si No Lo Sabía Cuando Usted Le Está Sacando Las Cejas A Alguien Usted Está En Frente De Esa Persona Usted Se Está Poniendo En Riesgo Por 10 Dólares 15 Dólares Que Es Dólares Usted Se Está Poniendo En Riesgo A Usted Y Está Poniendo En Riesgo A Las Otras Personas Y Ya Tenemos Denuncias También De Estos Centros Donde Están Haciendo Eso Sabe Que Le Va A Pasar Que Usted Va Perder Su Licencia Al Final Del Día Usted Va Perder Su Licencia Ahorita Hay Mucha Confusión Y La Gente Piensa Que Puede Hacer Todo Lo Que Se Le Antoje Su Regalada Gana Y violar Las Leyes Que Las Autoridades Han Puesto Le Voy A Decir No Es Así Tarde O Temprano Tarde O Temprano Usted Y Lo Y Lo Peor Que Le Puede Pasar En Esta Situación Es Que Usted Esté Contagiado Mire Si Usted Es Una Persona Saludable Usted No Se Va A Morir Del COVID-19 Porque No Se Va A Morir Porque Lamentablemente El COVID-19 Lo Que Está Haciendo Es Que Ataca Más Fuertemente A Las Personas Que Tienen Condiciones Médicas Esas Son Las Personas Las Que Llegan A Un Riesgo Tan Grande Que Las Tienen Que Hospitalizar Tienen Que Ponerle Ventiladores Y Todo Pero Si Usted Tiene Un Sistema Inmunológico Relativamente Fuerte Usted Va Aguantar Pero Tiene Que Estar En Cuarentena Usted No Puede Salir Usted No Puede Andar En La Calle Es Mejor Este Confinamiento Voluntario Que Tenemos En Este Momento A Que Las Autoridades Nos Una Llamada Vamos A Ver Si Podemos Atenderla Jambalaya News Buenos Días Jambalaya News Buenos Días Estamos Al Aire Buenos Días Bueno La Llamada No Era Para Para Salir En Vivo Pero Usted Nos Puede Llamar 504 305 45 45 Ayer Nos Insultaron Nos Dijeron De Todo En Fin Pero Lo Sentimos Mucho En Este Momento La Salud De La Gente Es Lo Más Importante En Este Momento Cuántas Personas Hay Que No Que No Tienen Un Seguro Médico Los Inmigrantes Sin Un Estatus Migratorio En Este Momento Son Los Más Vulnerables Y Encima De Que Son Los Más Vulnerables Todavía Nosotros Los Vamos A Poner Más En Riesgo Nos Vamos A Poner Más En Riesgo A Los Niños A Las Mamás Tenemos Que Tomar Conciencia De Esta Situación Usted Tiene Que Tomar Conciencia De Esta Situación Por Favor Ya No Son Regaños Ya Esto Le Estoy Hablando A Su Sentido Común Si Usted Ama Su Familia Cuide A Su Familia Si Usted Se Ama Usted Que Es El Que Tiene Que Salir A Trabajar Y Exponerse Todos Los Días Cuídese Cuídese Pero Esto De Estar Jugando Soccer Es Inaceptable Por Mucho Rigio Que Tenga Por Muchas Ganas Que Tenga Por Mucho Rigio Que Usted Tenga De Jugar Soccer Y Que Le Hace Falta Y Que Si Que Necesito Que Necesito Relajarme Usted Pone Hasta En Peligro A Sus Hijos Se Pone En Peligro A Su Familia Tiene Que Hacer Las Cosas Bien Hágalas Bien Esto Es Bien Serio Esto Está Poniéndose Cada Vez Más Difícil Y Y Y Las Autoridades De Salud El Mismo Presidente Lo Dijo Que Esperemos Esperemos Cosas Más Complicadas Números Más Fuertes Números Más Grandes Números Más Altos Esta Semana Y Todo Es Debido A Tenemos Amigos También Que Están Gente Que Pero Que Tiene El COVID 19 Igual Repito Es Es Difícil Es Complicado No Hay No 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 Hay Manera De Poder Explicar Una Cosa Como Esta Versus Lo Que Pasó En Kenner En Play En El Wendwood Playground Le Pido A usted Que Esté Vigilante Llámenos Llámenos Que Vamos A Ayer Sucedió A la Par De Lo Que Estaba Sucediendo En Wendwood Sucedió Algo Bonito En El West Jefferson Medical En El Hospital Del West Jefferson En El West Van Ayer Mire Esto Está Pasando En Toda En Todos Los Hospitales Fíjese La Distancia Social Que Tienen Esas Personas Sabe Que Estaban Haciendo Ayer Estaban Intercediendo Estaban Orando Estaban Orando Por Los Doctores Estaban Orando Por Los Enfermos Estaban Orando Por Por El Personal Que Trabaja En Los Hospitales Por Las Familias Por Nuevo Orleans Por El Estado Por La Ciudad Se da Cuenta O sea A la Par De Personas Irresponsables Que Estaban Allá Jugando Soccer Divirtiéndose Sacando Un Tiempo Para Ellos Porque Lo Necesitaban Estas Otras Personas En El Otro Lado En El West Van Estaban Orando El Viernes Lo Hicieron En El East Jefferson De Aquí De Mereri Ayer Estaban En El West Jefferson Esto Es Lo Que La Gente Necesita No Estar Tomando Estos Tiempos Como Que Si Fueran De 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 Diversión No 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 Es Estar Tomando Estos Tiempos Para 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 Vacacionar No Es Para Estar De Rodillas Clamando La Misericordia De Dios Señores Yo Soy Periodista Yo No Hago Este Trabajo Por Por Hobby No Yo Soy Periodista Soy Periodista Pero ¿Sabe Qué? También Soy Cristiana Y A La Par De Las Malas Noticias Yo Le Voy A Dar A Usted Esperanza Yo Le Voy A Dar A Usted Fe Yo Le Voy A Dar A Usted Esperanza Ayer Se Acercaron Muchas Personas Del Hospital Enfermeras Doctores Personal Que Trabaja Ahí Para Que Oraran Por Ellos Estos Son Momentos En Los Que La Gente Necesita Volver A Dios Volver A Dios Reconciliarse Con Dios Restaurar Su Fe Perdida Con Dios Y Hacer Las Cosas Que Tienen Que Hacer Hay Muchas Personas Que Se Están Cuidando Pero No Están Haciendo Lo Que Tienen Que Hacer Hay Hay Personas Que Se Están Disque Cuidando Y Al Final Del Día No Hacen Más Que Lo Que Ya Hacen Oremos Por Este Grupo De Hombres Y Mujeres Que Están Saliendo A orar A los Hospitales Ellos También Necesitan Nuestra Intercesión Ellos Están Dando De Lo De Dios Les Ha Dado Están Dando De De Gracia Lo Que De 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 En Wentwood Playground Personas Sin Sin Un Sentido De 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 Conciencia Social Ni De Amor Por Sus Propias Familias Jugando Soccer Divirtiéndose Mientras En El West Jefferson Habían Otro Grupo De Personas Guardando La Distancia Social Pero Orando E Intercediendo Por Esta Situación Tan Difícil Que Está Viviendo El Mundo Entero Honduras Tiene Casos De COVID Diecinueve El Salvador Tiene Casos De COVID Diecinueve Nicaragua Tiene Casos De COVID Diecinueve Costa Rica Tiene Casos De COVID Diecinueve Es Más Voy a Decirle Algo Sesenta Y Un Parroquias Del Estado De Luisiana Nosotros Tenemos Sesenta Y Cuatro Parroquias Sesenta Y Parroquias Del Estado De Luisiana Tienen COVID Diecinueve Eso Es Bastante Estamos A Tres A Tres Parroquias De Que Todo El Estado Esté En Rojo De Que Todo El Estado Esté Infectado Y ¿Sabe Quienes Somos Los Portadores? ¿Sabe Quienes Somos Los Que Transportamos La Enfermedad? Nosotros Nosotros La Llevamos Somos Nosotros Los Que Transportamos De Gratis Completamente De Caso Porque Lo Tomamos Lo Tomamos Bien A La Ligera Quiero Enseñarle El Mapa Si Usted Quiere Ver El Mapa De Cómo Están Los Casos En Este Momento Nola.com Tiene Están Haciendo Una Cobertura Bastante Buena Ellos Tienen Un Mapa Que Es Usted Le Pone Un Click Y Usted Puede Ver Inmediatamente El Lugar La Parroquia Donde Usted Puede Darse Cuenta Cuáles Son Los Parishes Que Están Con Contagio Aquí Le voy A Presentar Una Gráfica En Este Momento Aquí Están Esto Es El Estado De Luisiana Estas Son Las Parroquias Del Estado De Luisiana Todas Las Que Tienen Casos Aquí Le Dice Exactamente Cuántos Casos Tiene Cada Una De Ella La Parroquia De Vermilion Tiene Dieciséis Casos Y Un Muerto La Parroquia De Evangeline Tiene Diecinueve Casos No Ha Reportado Muertos La Parroquia De Vermont Tiene Diez Casos No Ha Reportado Muertos La Parroquia De La Forge Tiene Dos Ciento Veintiocho Casos Hay Cuatro Muertos En Este Momento La Parroquia De San James Tiene Ciento Cincuenta Y Cinco Casos Hay Seis Muertos Livingstone Tiene Sesenta Y Siete Casos Hay Un Muerto La Parroquia De Plackemense Tiene Noventa Y Dos Casos Han Habido Seis Muertos En Este Momento Jefferson Aquí Donde Vivimos Muchos De Nosotros Nosotros Vivimos En La Parroquia De Jefferson Los Que Están En Kenner Los Que Están En Mereri Aquí Está La Parroquia De Jefferson Tiene Tres Mil Ochenta Y Ocho Casos Positivos En Este Momento Gente De Kenner Gente De Mereri Personas Que Viven En Harahan La Gran Isla Creo Que También Pertenece A Jefferson Hay Tres Mil Ochenta Y Ocho Casos Las Personas Que Estaban Jugando Soccer Ayer Viven En Jefferson Viven En Kenner Habían Como Quince Dieciséis Personas Ayer Era Un Buen Partidito De Soccer El Que Había Esas Personas También Viven En Jefferson Y Si Esas Personas No Se Cuidan Nos Van A Contagiar A Todos Ok Y Vamos Más Ahí Está Cada Una De Las Parroquias Y Todos Los Que Los Casos Que Tienen Las Parroquias Que No Tienen Caso En Este momento Son West Carol No Ha Reportado Casos Lo Que Está En Gris No Se Han Reportado Casos En Este Momento West Carol Tensas Es Otra Parroquia Del Estado De Luisiana No Tiene Casos Gracias A Dios Y Cameroon La Parroquia De Cameroon Todavía No Tiene Casos Gracias A Dios Pero De Ahí Todo Lo Que Está En Rojo Todo Lo Que Está En Rojo Tiene Casos Tienen Ocho Tienen Cien Tienen Diez Tienen Cinco Tienen Dos Pero Tienen 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 Casos Así Que Es Su Responsabilidad Su Responsabilidad Cuidarse Es Su Responsabilidad Hacer Las Cosas Que Tiene Que Hacer Es Su Responsabilidad No Andarse Exponiendo Más Allá De Lo Que Tiene Que Hacer Nosotros Podemos Aquí Yo Me Haciéndoles Lo Que Tienen Que Hacer Pero Pero No Mi Trabajo Está Completo Hacemos Lo Que Podemos Hacer Con La Ayuda De Todos Ustedes Dice Isabel Girón Hola Buenos Días Brenda Al Necio Oídos Sordos Ellos No Se Aman Ni Aman A la Familia Ni Al Vecino Usted Se Ande Exponiendo Su Salud También Y La Gente Es Malagradecida Con Los Periodistas Te Bendigo Bendita Dios Guarde Todo Su Staff Gracias Dice Elsa Méndez ¿Cuántos Hay En Orleans? Ahora Mismo Te Digo Ahora Mismo Vamos A Sacar Ese Número En Orleans Creo Que Esto Es Lo Que Más A Nos 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 Preocupa Porque Nuevo Orleans Es Uno De Los Focos Más Grandes Que Tenemos De Contagios En Este Momento Quiero Acercarme Vamos A ver Si Me Puedo Acercar A La Parroquia De Orleans Pero Ya Suman Más De Cuatro Mil Y Pico De Casos En Este Momento Vamos A Ver Quiero Darles Ese Dato Más Preciso No No Lo Tengo En Este Momento Pero Te Prometo Que Te Lo Doy Al Ratito Nosotros Siempre Estamos Publicando Todo Lo Que Todo Lo Que Se Relaciona Con Los Casos A Diario Recordemos Que A las 12 Del Mediodía Es Cuando Salen Los Resultados De De Lo Que Se Va De 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 Los Conteos De De Lo En La Ciudad Tenemos Ya Me Están Ayudando Con El Número Gracias Rocío Aquí Tengo Yo Una Tengo Un Ayudante Una Colaboradora Fantástica Creo Que Le Voy A Dejar Una Herencia Cuatro Mil Sesenta Y Seis Casos Para La Persona Que Nos Está Preguntando A Elsa Méndez Cuatro Mil Cuatro Mil Sesenta Y Seis Casos Solo En Nuevo Orleans Y Hay 161 Sesenta Y Seis Casos Y En Todo El Estado Ya En Todo El Estado Estamos Sumando En Este Momento Trece Mil Diez Casos Difícil Paz Moreno Dice Gracias Brenda Murphy Por su Gran Labor De Mantennernos Informados Oro Por su Familia Y Esas Personas Que No Acatan Lo Que Nos Están Pidiendo Por Nuestro Bien Oremos Más Por Ellos Que De Verdad Lo Necesitan Cuidémonos Cuidemos A Nuestros Seres Queridos Yo Amo Mi Familia Por Eso Me Quedo En Casa Si Es Difícil Es Parecemos Un Disco Rayado Quédese En Casa Quédese En Casa Quédese En Casa Quédese En Casa Ayer Me Llamó Una Señora De Honduras El Que Le El Que Le Renta El Apartamento Donde Vive En Nueva Orleans La Señora Paga 650 Dólares De Renta La Señora Trabajaba En hotel Me Contó Toda Su Historia En Los hoteles Se Ganan 950 La hora Más O Menos La Señora Trabajaba 5 o 6 Horas Por Día Cuando Más Ganaba Sacaba 300 Dólares A la Semana Pero La Señora Bien Bien Sabia Guardaba Su Poquito Guardaba Su Poquito Guardaba Su Poquito Y Entonces Ahorita Que Está Esta Situación Del COVID 19 Pues Ella Fue Comprando De A Poquito Su Grocery Para Tener En Su Casa Ella Vive Con Su Hijo De 18 Años Están Sin Trabajo Ambos Y El Dueño De Los Apartamentos En Nuevo Orleans Donde Está Viviendo Ella Le Dio Hasta El 15 De Abril Para Que Le Pague Si No Le Dijo Que La Iba A Sacar La Señora En Buena Fe Y En Buena Voluntad Hondureña Ella Le Dio 200 Dólares Le Abonó 200 Dólares Y El Hombre Todavía Yo Sé Que Todos Tenemos Necesidad De Plata En Este Momento Si Yo Me Pongo A Decirle A Usted Cuáles Son Las Cuentas Los Biles Que Yo No He Pagado En Este Momento Si Yo Me Pongo A Decirle A Usted Cuántas Personas Nos Han Llamado Ya Para Decirnos Que No Van A Seguir Con La Publicidad De Yan Balaya Nos Vamos A Poner A Llorar Todos Pero Esa No Esa La idea idea No Es Esa La idea Es Que Hagamos Conciencia De Lo Que Estamos Haciendo Tengo Rafael Sadi Estoy En Vivo Tu Llamada Quieres Que Sea En Vivo O La Hacemos En Privado Buenos Días Si No Me Van A Sacar Al A Le Ok Quédate Entonces En La Línea Por Favor Quédate En La Línea Voy A Pedirle Rocío Que Me Que La Gente Sea Tan Inconsciente Señores A Todo El Mundo Nos Hace Falta La Plata En Este Momento Van A Haber Personas Que Van A Recibir El Estímulo Del Gobierno Van A Haber Otras Personas Que No Lo Van A Recibir Yo Creo Que Es Tiempo De La Solidaridad Es Tiempo De Que La Gente No Sea Tan Egoísta Tan Mezquina Tan Tan Hernández Hola Buenos Días Usted Como Medio De Comunicación Porque No Llaman La Policía Cuando Miran Estas Personas Pueden Evitar Mucho Ustedes También Porque La Gente Por Lo Bueno No Hace Nada Todo Lo Toma En Broma Es Lo Que Le Explicaba Rommel Si Esta Gente Reincide Claro Que Se Va A Llamar A La Policía Porque Tampoco Nosotros No Vamos Estar Siendo Tontos De Estar Diciendo Que Hagan Cosas Y Que No Las Hagan Pero La Razón Por La Que No Se Llamó A La Policía Ayer Fue Por Lo Que Yo Le Expliqué Anteriormente Utilizar El Tiempo De La Policía Para Ir A Dispersar A Gente Latina Gente Hispana Gente De Perfecto Me Acaba De Llamar En Este Momento Rafael Sadi La Ciudad De Kedner Va A Tomar Medidas Ya Estrictas Con Eso Se Da Cuenta Estos Videos Hacen Cosas Hacen Cosas Importantes Hacen Cosas Buenas Que No Lieren A Nadie Que No Lieren A Nadie Porque Meter A Esa A Esa Gente Presa Era Llevar El Contagio A La Cárcel Que Tal Vez Los Que Están Presos Ahorita Están Más Seguros Donde Están Que Estar Con Los Que Van A Llegar Y Se Van A Contagiar Por Darles Un Ejemplo ¿Verdad? Por Darles Un Ejemplo Así Que Se Van A Empezar A Tomar Medidas Serias Y Drásticas Esto No Es Broma Señores Esto Está Pasando Hernández Hernández Dice Muy Buenos Días Dios Los Bendiga Por Estas Por 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 Estarnos Informando A Cada Día Pero Quería Hacer Una Pregunta A Las Personas Que Están Positivo El COVID 19 Los Dejan Que Anden En La Calle Como Si Nada O Si Sabe Uno De Una Persona Que Anda Con Esa Enfermedad Y Anda En Las Tiendas Latinas Y Va A Trabajar Y Su Patrón Sabe Que Él Está Enfermo Y No Lo Mandan A La Casa Y Esa Persona Nos Llama Por favor Nos Llama Nos Llama Porque Si Usted No Se Quiere Cuidar Por Usted Mismo Los Medios De Comunicación Estamos Para Eso Para Hacer Del Conocimiento De Las Autoridades Lo Pueden Meter Preso Ahí Si Mire Usted Puede Usted Puede Sufrir Consecuencias Graves Si Osea Señores Osea Como 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 Les Explicamos Con Que Palabras Yo Les Puedo Explicar Que Esto Es Serio Mire Es Que Ni Tan Si Quiera Yo Misma Sé Si Yo Me Contagio Del COVID 19 Y Me Quedo En Casa Los 14 Días Y Me Curo Y Si Después Salgo A La Calle Yo No Sé Yo No Sé Si La Otra Gente Con La Por eso Se Está Pidiendo Que Se Quede En La Casa A Menor Cantidad De Gente En La Calle Cuando Vaya Comprar Compre Para Cuatro Cinco Días De Un Solo Compre Huevos Para Toda La Semana Compre Frijoles Y Cocine Frijoles Por El Amor De Dios Compre Tortillas Y Si No Compre Tortillas Hechas Compre Maseca Compre Queso Compre Mantequilla Compre Lo Básico Compre Lo Que Usted Sabe Que Uno Va A Necesitar Y Que Nos Va Resolver El No Estar Saliendo A La Tienda Todos Los Días Hoy Quiero Comer Chuleta Al Supermercado Hoy Se Me Hay Filas Ahora Sabe Porque Cuando Uno Va Al Supermercado A Comprar Lo Que No Compró Ayer Por Boca Abierta Se De 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 Sigan Haciendo Eso Yo No He estado De Acuerdo En Que Hagan Un cierre Completo De La Ciudad Porque Yo creo que Somos personas Pensantes Y que sabemos Y que podemos Entender Pero Hacer Que Nosotros Los Que Estamos Haciendo Caso Nos Confinen En Nuestras Casas Y Que Pase Lo Que Pasó En Italia Como Nos Decía Raquel Muñoz El Sábado Los Que Se Perdieron Ese Programa Del Sábado Bueno Ni Modo Pueden Verlo Hablamos Con Con Una Chica Salvadoreña Que Está Viviendo En Italia En Este Momento Que Le Dieron Esa Libertad Que No Tenga Contacto Social No Me Puede Llamar Al Vecino No Me Puede Llamar Al Amigo No Mire Hasta 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 La fiesta De Cumpleaños Ahorita Nosotros Tenemos Un Cumpleañero Hoy En La Academia Está Cumpliendo Años Ryan Y Mire Que 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 Cosa Tan Triste Para Primero Para Los Papás ¿Verdad? Porque Tienen A su Niño Que Está Cumpliendo Años Y No Y No Van A Poder Celebrar Y Segundo Para El Niño ¿Verdad? Pero Esto Es Así No Podemos En Este Momento Nosotros Estar Haciendo Ese Tipo De Cosas Hernández Hernández Dice Y Esa Persona No Anda Tomando Precauciones Anda En Todos Lados Infectando Más Gente Y Que Se Puede Hacer En Ese caso Hernández Hernández Mándenos Un Jarocha Jarocha Campo Dice Así Conozco A Una Muchacha Es Sola Con Dos Niños Está Sin Trabajo Y Dice Que La Señora Latina Que Le Renta Le Dio 15 Días Para Que Le Pague No Entiendo Esta Gente Que No Tiene Corazón La Pobre Muchacha Está Desesperada Me Esto 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 Es No Tener Corazón O Sea Si Si La Luz El Agua Y El Gas No Lo Están Cortando En Este Momento Como Es Que Esta Gente Va A Correr A La Gente De Los Apartamentos Donde Están Viviendo Les Van A Pagar Claro Que Les Van A Pagar Pero Tengan Paciencia Ahora Es Cuando O Sea Todas Esas Bendiciones Que Dios Te Dio Entonces Eso Eso No Fue Bendición De Dios Porque Cuando Dios Nos Bendice Nos Bendice Para Que Compartamos Y Con Esto Diciendo Que No Se Le Va A Pagar La Renta A Lo Que Se Le Debe Si Se Le Va A Pagar Pero Tengamos Paciencia Seamos Misericordiosos Hombres Si Dios Nunca Nos Ha Dejado Mira Hasta Para El Que Salió El Solo Esta Mañana Hasta Para Los Ateos Está Un Sol Maravilloso Allá Fuera Ya No Digamos Para La Gente Que Crea Y Confía En Dios No No Seamos Así No Es Tiempo Señores De Ser Mezquinos De Ser Tacaños Voy A Seguir Con Los Mensajes Porque Aquí Me Regañan Mucho Ok Hernández Dice Ok A Que Número Se Le Puede Llamar Porque Se Necesita 504 305 45 45 Llámeme Ya Hernández Hernández Aquí Le van A Contestar En Oficina En Este Momento Ok Hagamos Un Trato Quédese Ahí Por Favor Tenemos Personas Que Todavía Se Están Anunciando Con Nosotros Tenemos Anunciantes De Personas Que Están Todavía Operando Que Lo Están Haciendo Con La Distancia Social Que Lo Están Haciendo Bien Y Usted Para Que Los Apoye Son A 10 De La Mañana Con 31 Minutos Te Ofrece Servicios De Planes Familiares De Cuatro Líneas Con Teléfonos Gratis Desde 100 Dólares Refierre Un Amigo Y Obten Hasta 25 Dólares De Descuentos En Tu Sus Tiendas Tienen Servicios En Los Dos Idiomas Ubicados En 31 10 Loyola Drive Kenner Luisiana Llámanos Al 504 360 29 83 504 360 29 83 Atrévete Y Haz el Cambio A Cricket Wireless Tus Amigos En Comunicación Premier Metro Group Su Mejor Compañía En Seguros Nosotros Somos Los Expertos En Seguro De Autos Seguro Para Casas Inundaciones Y De Negocio Además Abrimos Tu Compañía Y Te La Registramos Como LLC Con El Estado Y Otros Servicios Adicionales Recuerde Le Tenemos Los Mejores Precios Búsquenos En 3106 Gliri Avenue Código Postal 70002 Más Información Al 504 780 99 80 Somos Premier Metro Group Su Mejor Compañía En Seguros Estoy enamorada De mi batería De cocina Royal Prestige Cocina más Rico y saludable No necesitas aceite Ni agua en exceso Ahora Tendrás más tiempo Para ti Más sonrisas Más aplausos Y más momentos Para disfrutar Con tus seres Queridos Royal Prestige Más posibilidades Más corazones Contentos Llama a tu distribuidor Autorizado Elizabeth Reyes Al 504 939 3530 504 939 3530 O visita Su oficina ubicada En el 3201 Denny Park Suite 204 En Metairie Royal Prestige Cada vez que usted visite Fujihana Sushi Bar En Hibashi Steakhouse Disfrutará de una experiencia Gastronómica y única En el área de New Orleans Servimos comida sushi Y hibashi Nuestros talentosos chefs Utilizan los ingredientes Más frescos En la preparación De sus platillos favoritos Lo cocinan Frente a usted Mientras ofrecen Un entretenido espectáculo En Fujihana Sushi Bar En Hibashi Steakhouse Nuestro variado menú Despertará el apetito De quienes disfrutan De la buena comida Abierto los siete días De la semana 1130 Birmingham Highway En Gretna, Luisiana Los esperamos En Fujihana Sushi Bar En Hibashi Steakhouse Esto si está delicioso Puntualizamos las 10 de la mañana Con 34 minutos 10 de la mañana Con 34 minutos Somos Yambalaya News Radio Una radio digital Que llegó para quedarse Ya gracias a Dios Tenemos casi 5 años De estar con estos programas Con esta radio Desarrollando este concepto Y le damos gracias a Dios Porque Dios sabía Exactamente lo que estaba preparando Y para el momento Que lo estaba preparando Quédate en casa Separémonos hoy Para cuando nos volvamos a unir No falte nadie Hacen falta los abrazos Hace falta ver a los amigos Hace falta Nos hace falta vernos Claro que sí nos hace falta Pero tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos Porque si nosotros nos cuidamos Vamos a cuidar A nuestra familia A los amigos de nuestra familia Y a todos en general Tengo más comentarios Recuerde Si usted quiere denunciar Alguna situación irregular Que esté pasando en este momento 504-305-4545 504-305-4545 Este es el número de teléfono De Jambalaya News Dice Jaime Núñez Hola saludos y muchas bendiciones Si de verdad yo salí Y pasé a comprar comida Pasé por la ideal Y parece que no ha pasado nada Sin máscaras Sin guantes Y las dependientas Igual Por favor hagan algo Ya manden a la policía Por favor háganlo en serio Esto gracias Bendiciones Gracias Jaime Núñez Por estar compartiendo Esos comentarios En nuestra página Si ustedes comparten Esos comentarios Esto tiene más fuerza Créame Créame que ahorita Nos está viendo Todo el mundo Nos está viendo La presidente de la parroquia De Jefferson Parish Nos está viendo La Toya Cantrell La alcalde de Nueva Orleans Nos están viendo En La Fayette Las autoridades Nos están viendo En Baton Rouge Nos están viendo En Jamo Nos están viendo En Joma Nos están viendo Nos están oyendo Están oyendo Las noticias Porque hemos sido El único medio Que ha estado Esa emergencia Y estamos reportando Todo lo que hay que hacer Cómo se tiene que hacer Dónde se tiene que hacer Estamos Estamos con la comunidad Y las autoridades Y las autoridades Saben Cuáles son los medios Que están reportando Y cuáles son los medios Que están informando Y Yambalaya News Está presente Yambalaya News Está presente Vamos a estar presentes Durante toda esta emergencia También Tengo un comentario Dice Su arrendador Está en todo El derecho De cobrarle Pero no Los puede desalojar Es contra la ley En este momento De emergencia Mándele un mensaje Por escrito Para que usted Tenga prueba Escuche esto Que nos van a cobrar Sí Sí nos van a cobrar Porque también hay personas Que están trabajando Y Y los arrendatarios No tienen el control De quién trabaja Y quién no trabaja Lo hemos dicho Si usted está trabajando Pues pague ¿Verdad? Tampoco que no se le acumulen Las deudas No hay que ser conchudo No Uno tiene que pagar Si uno está trabajando Si uno está devengando No deje que esa deuda Se le acumule Pague Pague lo poquito que pueda Pague Porque tarde o temprano Vamos a tener que pagar Entonces no No tiene lógica Que usted Se esté comiendo el dinero Con el cual usted puede pagar ¿Verdad? Pague Pero si no está trabajando Déjele saber A su A su arrendatario O a la compañía del carro O a la compañía del mortgage Llámelos con tiempo No espere que ellos empiecen No espere que la gente asuma Y usted se quedó sin trabajo Que a usted le cortaron las horas No, no, no Hagamos eso Vamos a hacer cosas Inteligentes Dice Loan y Neal En Walmart Están yendo por edades Así es Así es Así es Gente que no está respetando Las distancias sociales Tengo llamada Vamos a ver si esta persona Quiere salir conmigo en vivo En este momento 504-305-4544 Yambalaya News Radio Buenos días Buenos días Jorge, ¿cómo está? Bienvenido al programa Buenos días Buenos días a todos Sí, es algo tremendo Tremendo lo que está pasando Pero Lo que más me duele Lo que Se está viendo con la gente Que no tiene un centavo Para pagar La renta Así es Y Y gente pues que dueña De sus apartamentos No es sensible A la necesidad De una anciana O una persona Pues que gana 9.50 la hora Que sabemos que no es nada En estos tiempos No es nada El salario Pero aún así Ha cumplido con su renta Y es triste Que alguien Vaya Y La quiere echar Afuera de su casa Yo creo que Que le presta El pobre Sabe que Dios Personalmente Le va a pagar Y esto no se trata De De poner a Dios En todo Pero Realmente El que puede Hacer ahora mismo Todo Como Como estaba Es el mismo Dios Y creemos nosotros ¿No? Creemos nosotros Que no debería Deberse En estos casos De que alguien Vaya Y esté exigiéndole Un pago de renta A una persona Que sabe Que no puede ir a trabajar Que no tiene los medios Es muy triste Ver el ser humano Lo que tiene en su corazón En estos momentos Es muy triste Ver personas Tan ávaras Tratando de Sacar Donde no hay Brenda No hay Ahora mismo Y la otra Pues Que triste Ver latinos Verdad Que represente Nuestra comunidad Haciendo lo que No debe de hacer Irse a un campo De fútbol Irresponsablemente Eso es triste Me No sé Si Enojarme Gritar En el momento Pues No sé Porque Sabe una cosa Brenda Que si ellos Llevan el contagio A los niños Correcto Los niños Son los más portadores Porque el niño Es casi inmune Y el niño Si toca El niño va Donde La casa del vecino Y tal vez Hay ancianos Ese niño Al contagiarse Va y toca Todas las mesas Va y toca La bicicleta Va y toca Todo mundo El otro Agarra la bicicleta Y no se da cuenta Correcto Entonces Ellos tienen hijos Deben de darse cuenta Que si llevan Este contagio Esos niños Por eso se cancelaron Las escuelas Así es Por eso fue Porque los niños Son los que llevan Más el El tiro A las casas A los abuelos A todas partes Esto Se está haciendo En países Que están separando Los niños Y están separando Los abuelos Que vivan Aparte Pero estos muchachos Parece que no Están tomando Las cosas Como debe de ser Y se les está diciendo Por medio de Yambalaya Se la está diciendo Por los medios Que están oyendo Parece Que no les ha tocado Ojalá No les toque Porque Una situación De esta Es terrible El dolor Si toca a uno Va a tocar a todos Así es Entonces Creo Creo que nosotros Como latinos Debemos de representar Nuestra comunidad Como debe ser En este tiempo Y no hacer Esos Esas desobediencias Públicamente Porque Lo dejan mal parados A nosotros Así es Lo dejan muy mal Y la otra Brenda también Ayer Yo fui a comprar A A la ideal Un pollo Y estaba El gerente De ahí Y miré Como las personas Se acercan Uno al otro Y las personas No tienen Una mascarilla Y le dije A la persona Con buena educación Le dije Mira Creo que tú Estás Para poner orden No tienen Una línea No tienen Nada No hay nadie Que nos pueda Ordenar Y a ellos No le importa A las personas Que están trabajando Porque en fin Si se enferman Van a su casa Diseñaron el problema El contagio Estas personas De la ideal Lo que están viendo Es cómo lucrarse De una situación Que uno necesita Un comer O necesita En emergencia Agarrar un plato De comida Y creo que Es bueno Es bueno Que el público Llame Llame a A este teléfono Y puede exponer Todas estas situaciones Para que se hagan públicos Y nosotros Podamos hacer de ayuda A las autoridades Así es Un ojo Dos ojos Cuatro ojos Ocho ojos Digamos mejor Usted está ahí Como comunicadora Entonces hay que ayudar Al medio de comunicación A poder llevar Estos Estos Problemáticas Que tenemos Para que el contagio No sea más Los latinos Que están haciendo Todo esto Hay que exponerlo ¿Por qué? Porque están haciendo daño Y más daño Hacemos de lo que está Entonces imagínese Esto se va a volver caótico Así es Así es Jorge Y le agradezco mucho La valentía suya También ¿Verdad? De tomar Este tema Y de hablarlo Porque hay mucha gente También que Yo no sé Si es que le da miedo O tiene compromisos Con otras personas O instituciones No lo sé Pero también recibo llamadas De gente que me dice Mire, pero Ahí está Pero por favor Y yo entiendo Cuando me dicen Que no digamos el nombre Yo respeto eso Pero cuando me van a dar Información Deme la información completa Demela Demela De principio a fin Para nosotros Poder investigar Y ya hemos recibido Varios 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 Complaints La gente lo está escribiendo Aquí en la página De Facebook De la ideal Que al parecer Son las únicas Tiendas En esta ciudad Que no están Tomando las medidas Necesarias Porque yo como cliente No puedo ir a hacer Lo que yo quiera A la tienda Tiene que haber Alguien que esté Supervisando La distancia Que esté supervisando Todo Perdón Que me interrope También nosotros Como latinos Entramos al store Y no tenemos Las precauciones Hay que entender También a las personas Que están ahí Que se le dice Una vez Y el que entra Entra con un mal humor Y no se da cuenta Que nosotros Tenemos que ser Disciplinados Obedientes A algo Que si lo hacemos Vamos a perjudicar Al que está al lado Tenemos que entrar A la story Y ver los pasos Que están A seis pies A donde vayan Mire, yo voy al lago El americano va Seis pies Ellos Ordenados Disciplinados En todo Nosotros creemos Ellos se apartan De nosotros Cuando nosotros Vamos muy cerca Es correcto ¿Por qué nosotros No tomamos Las buenas cosas De este país? ¿Por qué no miramos Lo que debemos de hacer Y aprender Y aprender Cultura? Mire, de lo que Hablaba usted De fútbol En la franía Nosotros jugamos Más de 300 200 300 personas Que los conocemos Usted ha ido Los conocemos Casi todos De esta ciudad No hay ninguno De nosotros Que vaya al campo A jugar Tal vez Haberán dos Jugando Con un balón Que solo es por salir Un momento De la casa Pero no haber Cosas Que nosotros Tenemos Si se ve Todos los parques Están cerrados No va a haber A nadie Todos queremos Ir a jugar Todos queremos Pero sabemos Que no podemos Hay muchos lugares Donde la gente Puede Dejar el estrés Puede irse A pescar Solo Hay muchos lugares En esta ciudad Muy bonitos Que podamos Ir dos Tres A sentarlos Porque podemos Ir a jugar Fútbol Hacer cosas Que verdaderamente Los dejan mal parados Le doy gracias Por eso Porque hay que poner Hay que poner Y ahora mismo Ahora mismo No estamos para Para Poner dedo Por esto No estamos Para poderlos Cuidarlos A nuestros hijos A nuestros abuelos A todos aquellos Que amamos A todos aquellos Que son nuestros amigos Que los queremos ver Después Que pase todo esto Que Dios los bendiga A todos Y siga Siga comunicando Que hay muchos más Que escuchamos Que los que no quieren Escuchar Gracias Gracias Bendiciones Un abrazo Gracias Esperamos que Esperamos que todos Estén bien Tengo Un número de teléfono Que quiero compartirlo Por favor Tome nota De esta información Está en inglés Pero Le prometo Que lo vamos A Lo vamos A A A Traducir Aquí hay Ayuda Para personas Que viven En Nuevo Orleans Para poder Pagar Su renta La ciudad De Nuevo Orleans En partnership Con Total Community Action Está Brindando Asistencia Hay un programa De asistencia Para pagar La renta Esto se aprobó El primero De abril Los residentes De Nuevo Orleans Vamos a ubicarnos En contexto Esto es para los residentes De Nuevo Orleans Que no puedan pagar O que no hayan pagado Que O sea Que les hayan dado Lay off Que no estén trabajando Pueden llamar A la ciudad Al 504-658-4200 Este es un número De teléfono Para asistencia En el pago De la renta A quienes viven En Nuevo Orleans Esto es para la parroquia De Nuevo Orleans O también puede llamar A Total Community Action Al 504-882-7181 Ok Llame por favor En este momento Pareciera que hay capacidad Solamente para 200 personas Pero me imagino Que con la demanda Estas ayudas Se van extendiendo Un poco más Así que por favor Por favor Usted que Usted que necesita ayuda Usted que no ha podido Pagar su renta En este momento Usted que está pasando Esa situación bien difícil Llame No cuesta nada Llamar a este número De De caso De De teléfono Porque la situación Está bastante complicada Entendemos la dificultad De lo que se está viviendo En este momento Y en base a eso Es que se está La ciudad está Tomando conciencia De que la gente Necesita ayuda Así que por favor Por favor Esos números de teléfono 504-5658-4200 Trate de tener Por favor Este Comprobante ¿Verdad? De que no está trabajando Porque seguro Le van a pedir Los recibos De la renta Nosotros Esa es otra cosa Que nosotros no pedimos Los hispanos No pedimos recibos Cuando pagamos Pagamos así A la buena de Dios Esperando que la gente A la que le estamos pagando Sea correcta Y que Y que haga las cosas bien Y al final del día Resulta que la gente Nos 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 toma De otra manera Así que por favor Las personas que necesitan Asistencia Ahí está ese número De teléfono Y nos comprometemos Con ustedes Como lo hemos hecho Siempre A poder Traducir Traducir esta información Para los que no hablan inglés La puedan Tener Más fácil ¿Ok? Estoy en el Hay un correo Hay un correo Electrónico Ahí Pero lo más importante Por favor Llame Llame a ese número De teléfono Bueno Son las 10 de la mañana Con 50 minutos Gracias por Gracias por haberme dado Este tiempo Gracias por Gracias por seguirnos Gracias por Por apoyar Yambalaya News Estamos aquí Estamos con ustedes Estamos Tratando de hacer El trabajo Que tenemos que hacer Quiero recordarles Por favor Del censo No quiero que se les olvide El censo Estamos en tiempos Sí Críticos Estamos en tiempos En los que tenemos Que cuidarnos Pero también Estamos en casa Y si usted está en casa Usted tiene la responsabilidad De llenar esa Aplicación del censo De contar a todos Los que están en su casa Porque eso va a ser Muy importante Para nosotros A largo plazo Ahorita estamos pensando Cuánta plata va a venir Quién nos va a ayudar De dónde vamos a conseguir recursos Bueno Las personas que no reciben Ayuda federal Por su estatus migratorio Reciben ayuda Por aquellas organizaciones Sin fines de lucro Que aplican Para grants Para dinero federal Para poder ayudar A los que necesitan Por eso es que hay Muchas organizaciones Que están Dando comida En este momento Que están solidarizándose Y seguro van a salir Más en este proceso Por eso es que ahorita La ciudad de New Orleans Junto con esta organización Total Community Action Está ofreciendo Asistencia A los residentes De Nueva Orleans Para pagar Su renta Se da cuenta Así es como se usa El dinero Para eso es que se usa El dinero Esos fondos federales Cuando se declaran Emergencias Como las que están pasando En este momento Para eso se usa Para eso se usa la plata Para darle asistencia A las personas Que lo necesitan Pero para que ese dinero Llegue Nosotros necesitamos Decir cuántos somos Necesitamos decir Cuántos somos Así que pónganse las pilas Por favor Llene esa hojita Que es muy importante Para nosotros Bueno Yo no me quiero despedir Sin antes Desearle feliz cumpleaños A un hermoso niño Que está cumpliendo años El día de hoy Y la verdad que Nos sentimos muy orgullosos De Ryan Flamenco Que hoy está cumpliendo 11 años Y Ryan de repente Pues No es que de repente Es que no va a haber fiesta Ahorita no va a haber fiesta Porque Estamos en una cuarentena Porque no podemos hacer Muchas cosas Que quisiéramos hacer Pero Ryan En su momento Cuando haya fiesta Yo te prometo Que nosotros vamos a llevar Un pastel A la academia Y ahí te vamos a cantar El Happy Birthday Todos juntos Y te vamos a abrazar Y bueno Y tenemos muchos cumpleaños Así que Cuando nuestros niños regresen Estoy segura Que vamos a tener que cantar Muchos Happy Birthday Vamos a tener que llevar Muchos pasteles Vamos a tener que hacer Muchísimas cosas Porque tenemos a muchos niños Que en este mes De marzo Y también en el mes De este mes de abril Pues han cumplido años O van a cumplir años Así que para Ryan Flamenco Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Muchas felicidades Muchas felicidades Que sigas cumpliendo Muchísimos años más Y bueno Yo espero que Los compañeritos del equipo De JSA De la U11 Se comuniquen contigo Este día Y que te manden Pues no sé Muchas cosas bonitas Así que Ryan Happy Birthday Que la pases bonito Hay que Hay que ponerle ganas A esto Hay que ponerle ánimo Hay que ponerle fe Que su fe no decaiga Que su fe sea lo último Lo último Por favor Lo último Lo último que usted pierda Manténgase firme Mantengámonos en la brecha Porque esto va a pasar Yo sé que esto va a pasar Pero Mi confianza es Que Perdamos los A los menos posibles Que nuestros amigos Estén bien Que nuestros amigos Estén a salvo Que nuestros amigos Estén cuidando Muchas bendiciones Recuerde a las 2 de la tarde Tazle a Mejía Viene también Con más información Con los nuevos números Y con todas las medidas De prevención Que hay que tener Y con más información Y con más recursos Conéctese www.jambalayanews.com Ahí estamos nosotros Constantemente Cada información nueva Que nos llega La estamos compartiendo En nuestro website Y en nuestra página De Facebook Para que usted pueda Y apunte todos esos numeritos Que le vamos dando Apúntelos por favor Porque es tanta la información Que estamos dando Que a nosotros a veces Pues como que Se nos Lo perdemos Perdemos esa información Pero Pero por favor Usted apunte los números Apunte 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 Los números de teléfono Que le estamos dando Porque de acuerdo Al lugar donde usted vive Ese número Le va a servir En algún momento Así que Bendiciones Ore por nosotros No nos suelte Por favor Ore por nosotros Ore por nosotros Gracias a los ministerios Casa de Sion Monte de Sion Gracias para La iglesia Del séptimo día De los adventistas Gracias al ministerio Gracias Y a Cristo Rey Iglesias que Están transmitiendo Sus programas Con nosotros Los fines de semana Gracias por apoyarnos También Si usted tiene una iglesia O si usted está haciendo algo Usted quiere promover algo Aquí está nuestro medio No se olvide de nosotros Que también la publicidad Es muy importante Tengo una llamada Vamos a ver si la quieren Al aire Yambalaya News Radio Buenos días No venga No quiero al aire Solo una pregunta personal Quédese entonces En la línea Por favor Quédese en la línea Ahoritita mismo La atiendo Ok Bendiciones Cuídense Seguimos adelante Seguimos adelante Porque nosotros somos Somos un pueblo Que resiste Somos gente que resiste Somos gente que no se da por vencida Y con Dios Sosteniendo Nuestra mano Con mucha más razón Vamos a estar de pie Sigamos las reglas Obedezcamos las reglas Hagamos lo correcto Cuidémonos Y sigamos adelante Muchas bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos su agente de viajes. Es la Idale Tax Care. Todos sus trámites en un solo lugar. ¿Choque inesperado? ¿Una desgracia en tu negocio? ¿Accidentes en tu empleo? ¿Inundaciones o daños en tu propiedad? Estas son algunas de las situaciones que podrías lamentar. Pero con Gavisa Insurance los problemas se acabaron. Gavisa Insurance es la aseguradora que te protege de cualquier desgracia. Contacta ahora al 504-305-0259. Ven al 3226 Williams Boulevard Suite 1A en la ciudad de Kenner. O al 13219 Perkins Road en Baton Rouge. ¿Por qué un problema nunca te avisa? Gavisa. Cada memoria comienza con Goldman. Celebra la vida. Celebra el amor. Celebra a las personas especiales con oro, plata y diamantes de la mejor calidad a los mejores precios. En Goldman Fine Jewelry, localizado en el Mall de Esplanade, encontrarás cadenas, relojes, pulseras, anillos, las marcas más reconocidas de una gran variedad de diamantes con planes de financiamiento de 3, 12 y hasta 24 meses. Reparamos, limpiamos y confeccionamos a tu estilo y medida cualquier pieza de tu elección. La joyería está dentro del Esplanade Mall en Kenner, 504-469-1961. Visítanos y escoge tu próximo regalo en Goldman Fine Jewelry, desde 1985. Una experiencia que te enamorará. Goldman Fine Jewelry es una franquicia independiente y no está asociada con ningún otro Mr. Goldman en Luisiana. Quedarte en casa no es un castigo, tampoco se trata de vacaciones, es cuestión de prevención. Porque quedarte en casa salva vidas, la tuya, la mía, la de todos. Por favor, si no tienes algo realmente importante que hacer fuera de casa, no salgas. Aprovecha el momento para acercarte y solidarizarte con los tuyos. Quédate en casa. 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 Practica la responsabilidad social. Quédate en casa. El coronavirus no es un juego. Unidos, pronto saldremos adelante. Quédate en casa. Un mensaje de todo el equipo de Yambalaya News Radio. Esta canción que él me dio esa mañana va a decir así. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro me existir en ti. Mi esperanza está en ti.